¿Qué tal amigos? Les habla Danilo Santos y este es un mensaje para para toda la gente enferma de diabetes o para los familiares por si conocen gente que tengan úlceras en los pies no se les olvide una úlcera en un pie es la cuota inicial de una amputación, entonces tengan mucho cuidado, estén pendientes y vayan, visiten su especialista o hagan click en este link ¿Qué tal amigos?